Después de un año en el que fueron constantes sus ataques a Sergio Pérez y en el que no ocultó su deseo de formar parte de Red Bull, Lando Norris decidió alargar su relación contractual con Clarence, decisión que en parte de la prensa europea ha sido interpretada como una muestra de temor a Max Verstappen. Cerrada la negociación, Sky Sport le preguntó al piloto británico qué tanto pesó en su cambio de perspectiva tener que medirse al tricampeón de la Fórmula 1 como su compañero, con una respuesta que sorprendió y que acabó por darle la razón a quienes señalan que el auto está construido para Max. Verstappen, está en un equipo en el que se siente muy cómodo, muchas cosas se construyen hacia alrededor, por lo que para cualquiera, incluso el Max de hace unos años, enfrentarse al Max de ahora es extremadamente difícil. Así que no creo que sea una cuestión de, ¿tienes miedo o no? No creo que alguna vez tenga miedo de enfrentarme a nadie. Hace unos meses, en uno de sus constantes embates en contra de Checo, Norris aseguró que prefería estar en el auto más rápido en lugar de uno que se adapte a su estilo, aunque ahora reviró y señaló las complejidades que traería pasar a Red Bull. Pero incluso si ingresas a un equipo, ¿estás en condiciones de desafiar a alguien de inmediato? ¿Y te sientes cómodo haciendo eso? Y creo que es un no para cualquier conductor. Se necesita tiempo para adaptarse y tomar tiempo para llegar a su lugar. Y si quieres competir contra el mejor piloto del mundo, no es lo mejor que puedes hacer. No es una decisión inteligente. Pero me encantaría competir contra Max. He disfrutado algunas de las batallas que hemos tenido y espero aún con más ansias las batallas que tendremos este año. ¡Gracias!